En presencia del Fiscal Nacional, el Ministerio Público de la Araucanía rindió su cuenta pública, cifras positivas ante los distintos delitos que persiguieron durante el 2017, sobre todo los que fueron llevados por la nueva unidad de análisis criminal y focos investigativos. Consistirá en hacer un estudio acabado de las medidas de protección actualmente vigentes y buscar alternativas en concurso con la policía y particularmente con carabineros a través de los informes técnicos, ya que ellos son los especialistas y expertos en seguridad, a fin de poder establecer servicios de frecuencia y respuesta lo más inmediata posible en relación a eventos. Respecto al trabajo de esta unidad, hubo 52 personas condenadas, además de 70 formalizaciones y 53 personas que fueron imputadas por distintos tipos de delitos. Las cifras entregadas por el fiscal regional indican que en la Araucanía aumentó un 73% los detenidos por robo en lugar habitado, mientras que el robo a cajeros automáticos disminuyeron de 17 a 8 ocurridos en el 2017. Por otro lado, se consiguió la primera condena a cinco personas que atacaban a camiones en plena Ruta 5 Sur, además de asaltar violentamente las cajas de peajes. Creo que dan cuenta de lo que está ocurriendo aquí en la zona. El fiscal nacional no dejó de referirse a temas de contingencia como lo es el caso Lutzinger-Mackay. A menos de 24 horas en que el tribunal determinara decretar una orden de detención en contra de los imputados que no se presentaron a la audiencia, ellos aseguraron que podría existir un peligro de fuga. Evidentemente hay un peligro de fuga al momento en que no se presentan a una audiencia en la cual ha sido legalmente citada. En consecuencia habrá que solicitarse en su oportunidad la medida cautelar que asegure su presencia en el juicio. No conozco a ningún juez, ni yo tampoco he sido jamás presionado por nadie, nunca. Yo llevo 42 años ya en la profesión, voy para los 43 y nunca he estado presionado. Respecto a las víctimas, 970 personas que sufrieron algún tipo de delito fueron atendidas por la Fiscalía tras su programa de 24 horas. Esto también forma parte del trabajo habitual del Ministerio Público, quienes acompañan a quienes sufrieron algún hecho que atente contra su persona. Gracias por ver el video.